A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto hasta ahora desde Cajamarca. Allí se encuentra el doctor Percy Urtiaga Lezama, reconocido abogado constitucionalista y analista en temas políticos. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional, para conocer y analizar el momento político, agradeciéndole la amabilidad de compartir esta comunicación. ¿Cómo está observando usted el panorama político? ¿Qué salidas podemos tener en esta crisis sin precedentes en el país? En realidad es muy lamentable. En primer lugar, quisiera decir que es muy lamentable y muy trágico lo que estamos viviendo actualmente en el país, con tantas muertes de civiles, así como el fallecimiento del policía hace un par de días, no calcinado, un acto realmente muy penoso y relacionado a un acto terrorista, porque eso sí hay que decirlo, hay que ser claros en esto. Todos tenemos derecho a la protesta, es un derecho fundamental que se disgrega del derecho a la libertad de expresión, pero ese derecho a la protesta en estos casos está conllevando a vandalismos y también a actos terroristas. Muchos piensan que decir actos terroristas solamente está vinculado a ciertos movimientos o a ciertos grupos como Sendero Luminoso o el MRTA, y no es así. Cualquier persona puede cometer actos terroristas que, si bien es cierto que los cataloga como terroristas, actos que generen terror en la sociedad como los que ha ocurrido con el suboficial hace un par de días, que lo han asesinado y lo han quemado vivo, ¿no? Algo tremendamente atroz y muy penoso, ¿no? Muy lamentable. Ahora, doctor Urtiaga, las agendas que se están planteando en diversos puntos del territorio nacional tienen unas variables, ¿no? Algunas, de manera irreductible, plantean la renuncia a la Presidenta de la República, Dina Boluarte. En otros, añaden a la necesidad de que esto vaya acompañado de una convocatoria a Asamblea Constituyente, ¿no? Y el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso, ¿no? ¿Todos estos elementos se pueden conjugar o es muy complicado, en este tinglado, plantear todas esas exigencias para, simple y llanamente, desmontar todo el aparato constitucional? A ver, en principio, los pedidos o las demandas que se están haciendo de los protestantes, de los manifestantes, hay que tomarlos en cuenta de manera individual, ¿no? En principio, la renuncia de la señora Dina Boluarte a la Presidencia de la República. Es posible que ella pueda renunciar, eso sí, pero si es que ella renuncia, tendría que asumir, por un mandato constitucional, por lo que está estableciendo la Constitución, el Presidente del Congreso, es decir, el señor Williams, ¿no? Ahora, tampoco quieren que el señor Williams asuma. Entonces, algunos están sugiriendo, están proponiendo de que se elija la nueva Mesa Directiva del Congreso. Si bien es cierto, esto también es posible, pero hay que tener en cuenta algo que tal vez para muchos no se está tomando en consideración, que las reglas de juego, las reglas constitucionalmente establecidas, están dadas para respetarlas, están dadas para que nosotros, como ciudadanos peruanos, las respetemos y las ejecutemos como tal. En este caso, digamos, los pedidos, si bien es cierto, pueden tener la posibilidad de llevarse a cabo, pero hay que también tener en cuenta si es que esto nos va a hacer madurar como una sociedad democrática, ¿no? Es decir, ahora estamos viendo pedidos que podrían estar, digamos, verse como ciertas inmadureces, ¿no? En el sentido de que, bueno, no les gusta la presidenta Dina Boluarte, entonces hay que sacarla porque no me gusta. Pero muchos de los que estamos viendo que están promoviendo estas marchas fueron los que hicieron campaña por el partido Perú Libre y por la plancha presidencial de Perú Libre que estaba, bueno, liderada por el señor Pedro Castillo y su vicepresidente era la señora Dina Boluarte. Entonces, no es una cuestión de que es alguien que ha sido impuesta de manera arbitraria y que, como muchos dicen, ¿no?, se está convirtiendo en una dictadora que ha cometido golpe de Estado. No es así. Constitucionalmente eso no es así. Y el que sí quiso perpetrar un golpe de Estado, instaurarse en el poder de manera arbitraria, fue el señor Pedro Castillo. Entonces, ese fue el verdadero golpe de Estado. Entonces, acá también tenemos que pensar en lo que realmente es la democracia. Es decir, respetar la institucionalidad, respetar lo que está establecido en la Constitución, en las normas legales vigentes. Ahora, y el otro tema que se plantea es la convocatoria a una asamblea constituyente. Pero eso se hace a través de vía constitucional. Me gustaría que lo explique, por favor. Bueno, yo creo que el trasfondo del asunto es justamente instaurar o celebrar una asamblea constituyente. Esta propuesta, esta idea, ya no es nueva. No creo que en alguna ocasión aquí también contigo, José, lo conversamos. Es una idea que ya viene de años atrás, viene de tiempo atrás. Y, bueno, es promovida por ciertos grupos, generalmente de izquierda, que quiere, digamos, instaurar una asamblea constituyente para el cambio de constitución, ¿no? A pesar de que esta constitución, la de 1993, ya ha sido legitimada, ¿no? Y, pues, digamos, sí es necesario que esta constitución tenga ciertas reformas, porque no es una constitución perfecta. Puede ser perfectible, puede mejorarse, ¿no? Ciertas, puede tener ciertas reformas constitucionales, más que todo, creo yo, en el ámbito o en el aspecto político. Pero yo creo que detrás de esta asamblea constituyente está desbaratar la institucionalidad en el Perú, desbaratar el sistema político del Perú, para que puedan instaurar ciertas ideologías. Es decir, no quieren hacer, al parecer, ¿no?, por las propuestas y por las ideas que tienen las personas que pretenden instaurar una asamblea constituyente, no pretenden hacer una constitución o tener una constitución regida al derecho constitucional y a las normas de un Estado constitucional de derecho, sino una constitución ideologizada. Entonces, esto ya lo hemos visto en la región como en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, que son constituciones o se han celebrado asambleas constituyentes a fin de instaurar una ideología. Una ideología que, como ya hemos visto, pues es desfasada, no es una ideología que pueda generar un cambio positivo, al contrario, es una ideología que pueda, o que ha podido, y que en muchos casos lo ha hecho, ha integrado caos, miseria en la población, ¿no? Bueno, la otra salida que ya está, de una u otra manera, recogiendo algunos puntos de vista en los últimos días es que las elecciones se realicen en el adelanto de elecciones hacia este año, hasta el fin del 2023. ¿Esto usted cree que debería ser una de las, digamos, de las salidas más sensatas para evitar toda esta confrontación abierta, a pesar que eso tiene sus limitantes, ¿no?, que precisamente es las reformas, hacer, digamos, todo un proceso electoral mucho más transparente? En realidad es posible que las elecciones generales se adelanten para este año. Sin embargo, estas se harían sin reformas. O sea, sin las reformas que muchos están, digamos, promoviendo, muchos están planteando, y lo cual sería lo más idóneo. Por otro lado, si es que, hay que tener en cuenta esto, si es que se dan las elecciones generales este año, en el 2023, muy aparte de, si es que, digamos, dejando de lado las reformas, se harían con los mismos partidos que han participado en la última elección general. Y, bueno, muchos de ellos, pues, no son partidos que tengan cierta ironedad como para que pueda postular. Pues, bueno, eso ya es cuestión también más política que jurídica, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo personalmente considero que lo más, o lo ideal sería que las elecciones se den en el otro año, en abril del 2024, como se había planteado, en la que previamente se hagan ciertas reformas políticas, ¿no? Para que, digamos, no volvamos a caer en lo mismo, para que, digamos, tratemos de evitar parte de las crisis que nos han estado ya quejando en los últimos años y, digamos, de alguna manera podamos dar ciertos pasos hacia adelante. Pero, de que es posible que se adelante para este año, sí. Sino que considero que no sería lo más idóneo o lo más ideal, ¿no? O sea, correremos el riesgo de volver nuevamente al sistema que tanto se está cuestionando. Claro, de hecho, que eso es muy probable, ¿no? Que volvamos a cometer o volvamos a tener las crisis y las inestabilidades que estamos teniendo en el ámbito político. Ahora bien, considerando ello, es que acá también tenemos que tener en cuenta que estamos, o sea, ante una crisis tal que los partidos políticos no están cumpliendo su rol político. Estamos viendo de que ni siquiera hay líderes políticos en la actualidad. No hay ningún líder de algún partido, de algún movimiento político que esté dando la cara y que esté dando también ciertas alternativas de solución. No vemos eso. Y, además de eso, al tener partidos políticos débiles, casi inexistentes en la mayoría de casos, es que vemos de que la población puede estar, digamos, de alguna manera más fácilmente manipulada por ciertos sectores extremistas para que cometan estos actos contrarios al orden constitucional, contrarios a la institucionalidad democrática. Como dije, ¿no? El derecho a la protesta es un derecho constitucional. Perfecto. Las personas pueden salir a protestar. Sí, pero no pueden cometer actos vandálicos ni actos terroristas. En ese sentido, el derecho a la protesta se deslegitima cuando ya se vulneran derechos fundamentales de otras personas y el orden público. Doctor Perci Urteaga Lezama, abogado constitucionalista, analista en temas políticos, ha sido un gusto conversar con usted. Vamos a seguir analizando en los próximos días todo el desarrollo, el acontecer en nuestro país. Bastante delicado. Ojalá que encontremos una salida. Muy amable, como siempre. Esperemos que mejoremos. Esperemos que salgamos de esta crisis. Muchísimas gracias a usted. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Conexión Perú.